A continuación vamos con la última hora de cuatro canteranos del Barcelona, de Ansu Fati, de Nico González, de Abde y de Adama Traore y vamos a hablar de una gran oportunidad que tiene el Barça en el mercado de fichajes, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos deis un buen like, vamos a ello Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de ellas, y se trata de Ansu Fati y las dos fechas marcadas para su reaparición Ansu Fati apuntaba como el mejor refuerzo para Xavi Hernández, una vez se recuperara de la lesión que sufrió ante el Celta de Vigo en noviembre del año pasado Enero fue la fecha en la que el parte médico dejó libre al español bajo las órdenes del egarense, aunque la alegría duró poco En el partido de octavos de Copa del Rey ante el Athletic Bilbao, Ansu volvió a recaer y ha estado fuera desde entonces con un menoscabo en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo Sin embargo y pese a no querer intervenirse quirúrgicamente eludiendo la recomendación de los expertos del club su mentalidad ha estado sólida y día tras día trabaja para poder estar nuevamente en forma Es por ello que su recuperación sigue en marcha a paso de vencedores y en un mes podrá volver a la dinámica del primer equipo Su regreso coincidiría con el clásico ante el Real Madrid o en su defecto un partidazo ante el Sevilla en el Camp Nou En el último compromiso ante el conjunto merengue en la Supercopa de España, Ansu ingresó en la segunda mitad reapareciendo tras dos meses apartado de los campos de juego No obstante su ausencia no afectó su efectividad y después de un centro de Jordi Alba lograría acertar un cabezazo que enviaría el partido a la prórroga Por otra parte a finales de 2021 no pudo estar frente al equipo de Julen Lopetegui en la vista del Barcelona al Sánchez Pizwan y tampoco ha podido marcarle desde que es parte del primer equipo El atacante de 19 años quiere volver ya a los terrenos de juego y está haciendo todo lo que está a su alcance para acelerar el proceso de sanación Por el momento Xavi no quiere arriesgarle de nuevo y solo le utilizará si está recuperado al 100% Ya el nacido en Bissau ha sido pillado en Madrid donde se encuentra haciendo todos los ejercicios correspondientes para rehabilitarse con la supervisión de Joaquín Juan, uno de los fisioterapeutas más reconocidos a nivel mundial Según lo informado por AS hace una semana, el delantero afirma estar bien y sentirse contento con la forma en la que han ido progresando las cosas Ahora al Barça solo le queda esperar y cruzar los dedos Por tanto estas serían las dos fechas marcadas Vamos a hablar ahora de otro de los canteranos del Barcelona, de Nico González Nico González ha sido uno de los jugadores que ha tenido que madurar rápido y que dar un salto soñado debido a la situación del Barcelona Sus características lo han llevado a ser una pieza importante en la plantilla de Xavi Hernández Con casi 30 partidos diputados este curso a sus 20 años, Nico González está en una nube Su padre que jugó en el Deportivo de la Coruña se encarga también de ponerle los pies en el suelo y de ser su principal guía En una entrevista a ESPN, Fran González contó que Nico siempre tuvo claro jugar en el Barcelona a pesar de todas las ofertas que llegó a tener encima de la mesa Fue fácil porque quería ir al Barcelona, podíamos ir al Madrid o al Barcelona Él y su madre eligieron la ciudad con Dal, tuvo ofertas de todos lados, muy importantes y de mucho dinero Pero su sueño era este, comentó Además el padre de Nico también admitió que fue un gran sacrificio para sus hermanos pues ellos no querían ir a Barcelona El Barça te educa dentro de un modelo y de una filosofía, si no tienes las condiciones es difícil jugar allí Los jugadores de la Masia saben exactamente lo que hacer en sus posiciones Terminó el progenitor de una de las jóvenes estrellas azulgranas Vamos a hablar ahora de Abde y las ofertas que rechazó el Barcelona por él Es Abde ha pasado en muy poco tiempo del Hércules a aparecer asiduamente con el primer plantel del Barcelona Y después a centrarse más bien en un filial en apuros Pero su buen hacer en la élite ha sido suficiente para que reciba varias ofertas en el mercado de fichajes invernal La directiva las rechazó todas ESPN informa sobre ello y detalla que las propuestas algunas de uno de los equipos más punteros de la Bundesliga Ascendían a más de 10 millones de euros Los mandamases de la ciudad con Dal optaron porque el joven siguiera ligado al club Son conscientes de la proyección de futuro que atesora y de su calidad presente Con que no es lo ideal desprenderse de sus servicios Quizá la respuesta de los contactos hubiera sido distinta de tratarse en una hipoteca de sesión Si que ha habido diversos acuerdos para mandar a Perlas de la Masia a préstamo a otros conjuntos de menos renombre Para que se desfoguen y gocen de etapas de notable protagonismo Es el caso de Collado en el Granada La irrupción de Aden en el primer equipo del Barcelona conviene recordar Aún no le ha provisto de tanta continuidad como otros efectivos del perfil de Nico, Gabi u Oscar Minguesa Que ya son una realidad más del vestuario cada fin de semana Poco a poco podría ir apareciendo más a las órdenes de Xavi Seguimos hablando de la cantera y en este caso de Adama Traoré Y las palabras de su hermano sobre esta nueva etapa de Adama en el Barcelona Adama Traoré ha entrado con muy buen pie en el Barça El extremo del Hospitalet ha tenido dos buenas actuaciones ante Atlético y Español Y rápidamente se han disparado las especulaciones respecto a su posible continuidad Más allá de esta sesión hasta el final de temporada Este jueves en declaraciones a la cadena ser el hermano de Adama y actual jugador de la Cornela Moa Traoré habló respecto a la llegada del jugador propiedad de Wolf al Camp Nou Tiene que intentar dar el máximo y después el club decidirá si se queda o no Asegura Moa Respecto a los planes del futuro que pueda tener el club con su hermano En la presentación de Adama, Joan Laporta ya deslizó que agradecía el esfuerzo económico del jugador Y que si su rendimiento era bueno, habría la intención de ejercer la opción de compra En alemán insisten en colocar a Inter en la óptica del Barça El día de la presentación fue la primera vez que le vi en el Camp Nou Y nos sentimos muy orgullosos, añadió Moa Sobre un día muy especial para Adama y toda su gente Que le pueden disfrutar ahora de nuevo Vamos a hablar ahora de una oportunidad muy buena que tienen Tanto Barcelona como Real Madrid para fichar a coste cero En el próximo mercado de fichajes Si bien el Bayern de Múnich viene a firmar una fase de grupo perfecta en la Champions Y se ha perfilado como uno de los grandes favoritos para alzar la orejona El cuadro alemano no ha lucido muy contundente en sus últimas presentaciones Especialmente en el empate frente al RB Salburgo Por la ida de los octavos de final del torneo que los bávaros han levantado en seis ocasiones Este y otros resultados han llevado al entrenador Juan Negelsmann A realizar algunas modificaciones que no habrían sido recibidas por todos los integrantes de la plantilla Uno de los afectados sería Serge Gnabry Quien ante el nuevo rol que debe asumir en el Bayern Estaría considerando seriamente la idea de firmar o no su renovación de cara a las dos temporadas siguientes Gnabry se encuentra asumiendo el rol de carrilero por la derecha en un esquema cuya saga cuenta con tres centrales El hermano se siente más cómodo enfocándose en las labores de ataque y no en tareas defensivas De acuerdo con la información que ha dado a conocer el medio especializado Kikker Hasta la fecha acumula 12 goles y 8 asistencias El contrato de Gnabry quedará sin efecto el verano de 2023 Y al no tener la intención de firmar una extensión de su vínculo Otros equipos podrían lanzarse a por su ficha una vez que se encuentre en libertad Según Kikker, dos de los posibles interesados serían el FC Barcelona y el Real Madrid Que tienen pensado reforzar sus líneas de defensa en las próximas ventanas de mercado de fichajes La irregularidad que atraviesa el equipo bávaro ha generado algunas críticas por parte de figuras históricas del club Como Lothar Matthaus Ante ellas el director deportivo del conjunto alemán ha dejado claro que sus palabras han pasado inadvertidas Lothar tiene que decir algo, por supuesto, es experto Sabemos que cometimos errores, que no jugamos bien, pero estamos con los jugadores Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!